Vamos a saludar al licenciado en psicología, él es Jorge P. Goraro, y le vamos a preguntar acerca de cómo de alguna forma podemos regular lo que es el uso de redes sociales en adolescentes y obviamente acompañar una adolescencia mucho más amable y hasta activa, diría yo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy buenos días. Cecilia y Agustín, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar con ustedes hoy. Y bueno, la verdad que es interesante la nota, dado que las dificultades que suelen tener los adolescentes hoy en día con el consumo excesivo que tenemos de los celulares. Está demostrado que con más de cuatro horas de consumo de celular por día empezamos a tener una suerte de inquietud interna que nos lleva como una necesidad permanente, a una inquietud permanente de estar consumiendo todo el tiempo el celular, redes sociales, y esta actividad incesante que nos traen. Esta actividad incesante que nos traen nos empieza a, por un lado, a traer problemas de atención. Ya los adolescentes dejan de tener actividades o de buscar actividades que les puedan reconfortar y generar paz interior, sino que tienen que estar todo el tiempo en movimiento y consumiendo. De hecho, han caído los niveles de lectura, de ese tipo de actividades donde uno está más concentrado, uno está más tranquilo, más presente, podemos decir, en una actividad por más tiempo. Y esta necesidad constante de consumo permanente nos lleva justamente a esta inquietud que genera, por un lado, ansiedad, ansiedad de estar todo el tiempo consumiendo cosas, consumiendo cosas que nos gratifican a nivel de lo que se llama la dopamina, como que esto de, bueno, nos da una suerte de satisfacción superficial, pero no nos nutren en ningún sentido. Y esto, como decía, fomenta la ansiedad. Ahora, después de estar mucho tiempo con esto, llenándonos de cualquier cosa, entramos en lo que es un problema de sentido. Y ahí vamos hacia la depresión, ¿no? Si yo lleno mi vida de cualquier cosa, y mucho más si soy un adolescente que todavía no conozco cuáles son, no estoy formado, no tengo claridad de qué cosas me gustan, qué no, estoy justamente en un momento para ir descubriéndome, y me lleno de cualquier cosa, bueno, es mucho más factible que después termine entrando, por un lado, en problemas adictivos, de necesitar eso para evitar caer en un problema de sentido, de realmente conectarme y saber por dónde quiero ir, llevando, lamentablemente, en muchos casos, a la depresión. Licenciado, esta pregunta, ¿no? Me parece y considero que no va a ser solo para los adolescentes, sino que nos va a ayudar a nosotros, los adultos también. En realidad uno piensa en la adolescencia porque quizás puede buscar o puede tener un plan B para poner esa restricción o ese límite de uso. Pero, ¿por qué uno mismo no lo puede hacer, no? ¿Qué nos lleva a esto de decir, bueno, voy a tener un consumo de una hora o de dos horas, pero que después eso, sinceramente, no se puede cumplir y en los adolescentes también sucede, no? Sí, sí, en los adolescentes diría que mucho más, no? Porque al no tener tantas responsabilidades, en general el tiempo libre que tiene están todo el día con el celular en la mano. Bueno, no ser los adultos también, pero muchas veces el tener que ocuparnos de las tareas de la casa, del trabajo y qué sé yo, de alguna manera termina a veces acotando un poco el uso. No en todos los casos, vemos un montón de adultos que están metidos en el celular en lugar de conectarse con situaciones familiares, con las situaciones cotidianas y poder realmente estar presente en las tareas del día a día, ¿no? Entonces, lo que deberíamos intentar hacer es tener lo que se llama más propriocepción, no más autoconciencia, es preguntarnos a ver qué nos pasa, cómo nos sentimos. Te doy un ejemplo bien concreto que me pasó ahora en las vacaciones que tiene que ver con otro tema, pero creo que viene al caso y sirve. A ver, yo consumo poco alcohol, digamos, a lo largo del año, en general, los fines de semana, ocasionalmente, pero hace una semana vine de vacaciones. En las vacaciones, por H o por B, terminé tomando siempre algún poquito de alcohol todos los días. ¿Qué me pasó la semana pasada de estar acá? La semana pasada me di cuenta que estaba con una necesidad, entre comillas, o con una intención de consumir alcohol en la semana, con una cierta ansiedad, chiquitita o lo que sea, que normalmente no tengo. Claro. ¿Por qué? Simplemente porque al estimular mi organismo con eso durante 15 días todos los días, entonces el organismo empieza a adaptarse y a querer eso, a consumirlo todo el tiempo. Entonces, esto mismo es lo que pasa con cualquier estímulo que nosotros hagamos con el organismo. Si le enseñamos al organismo a salir a correr todos los días, por ejemplo, esto es lo que hacen running, lo saben, enseguida el cuerpo te empieza a pedir salir a correr todos los días. Bueno, si yo estoy horas por día consumiendo redes sociales o cualquier tipo de tecnología, lo que va a suceder es que mi organismo me va a empezar a pedir cada vez más de eso. Y así es donde, en la medida que yo no tenga esta capacidad de autoconciencia y observar que, de alguna manera, voy fomentando esta inquietud interior, esta dependencia, entonces cada vez voy acrecentando mis niveles de uso del celular. Licenciado, ¿a qué recursos podemos apelar en este sentido? Si con este simple hecho de decir, bueno, dejo el teléfono, no lo vuelvo a agarrar por dos horas porque lo puedo hacer, porque no lo necesito, porque no tengo que trabajar o lo que sea, pero si no podemos hacer ese simple hecho porque no lo podemos ni manejar ni controlar, ¿a qué podemos apelar, digamos? ¿A buscar alguna actividad o a irnos de la casa y decir, bueno, dejo el teléfono para no usarlo? ¿A qué se puede apelar? Pienso ahí en los recursos, ¿no? Sí, bien. En ese sentido, puedo mencionar dos cuestiones bien concretas que podemos hacer. En realidad, cualquier actividad compulsiva, en este caso puede ser el celular, puede ser el alcohol, o pueden ser, hay montones de actividades compulsivas que el ser humano tiene, tiene que ver con la forma en que yo guío mi energía. Entonces, si yo puedo guiar mi energía hacia fines más nutritivos, entonces, claramente, eso me va a favorecer el estar en contacto con, no sé, salir a caminar, con la naturaleza, con otro tipo de actividades, donde entonces yo pueda toda esa energía compulsiva, que lo compulsivo tiene que ver con esta cuestión de la repetición superficial para llenar un espacio, hacer uso de la energía, pero por usarla, porque si no me molesta internamente, entonces tengo que hacer algo, a tratar de cambiarla por actividades que, insisto, ¿no? Que me aporten algo, que tengan un sentido para mí. Y por otro lado, así como lo compulsivo, y sobre todo esta cuestión de las redes sociales, en el consumo permanente, me generan todo el tiempo estar con mi atención, en este modo de estar saltando de una cosa a otra, una atención hiperactiva que no para nunca, sería muy interesante poder enfocar y entrenar el opuesto a esta actitud, que sería, por ejemplo, en la meditación, nuestra capacidad de concentración. La capacidad de concentración en algo, en forma sostenida, y no esta cuestión de zapping compulsivo, donde necesariamente necesito pasar de una cosa a otra en segundo. Además, la tecnología que hace que los Reels puedan durar un minuto, es como que uno además empieza, ¿no? Como a acostumbrar a ese tiempo audiovisual, entonces después vas a consumir cine, una serie u otra cosa, y empieza como a aparecernos un montón de tiempo lo que estamos viendo, porque estamos realmente acostumbrados a este tiempo, que nos parece que es un montón y es cortísimo, ¿no? Y lo mismo pasa con lo que leemos, con un montón de situaciones, que estaría bueno pensar en qué es necesario volver, ¿no? Totalmente, por eso necesitamos salir del zapping permanente, esto que vos mencionás, y por eso la práctica de la meditación sería un excelente recurso para entrenar nuestra mente a volver a tener capacidad de involucramiento con lo que pasa, porque convengamos que en este zapping compulsivo no llego a involucrarme en nada, no es como una cuestión superficial de que pasan cosas, pasan cosas, y no me conecto profundamente con nada porque no me da el tiempo a conectarme con nada. Entonces, en la práctica de la meditación y las actividades que me pueden conllevar un mayor tiempo de concentración, ahí logro poder profundizar en la experiencia y realmente llevar mi capacidad incluso de disfrute a niveles muchísimo más plenos y profundos que lo que me pasa en el zapping de las redes sociales. Excelente por la información, licenciado. Como siempre, un placer tenerlo aquí en la mañana del 4 y será hasta un próximo encuentro. Un placer, cuando quieran, nos estamos viendo.